Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo Oye, que bonitas son las motos, eh Ah, que hay waz también No, por el cual no lo cojo En fin, estamos aquí en un sniper contra motocross El primero que juego del canal y creo que el último Porque esto me da a mi que... Este tío que hace doblado Ah, que se ha caído Creo que esto va a ser un poco complicadote Me acaban de pinchar el ruedote Jajaja, venga, hasta luego Me da el tiro Va chicos, no me van a reventar la vida O sea, me van a reventar Estoy muerto, o sea, es que estoy muerto Es que, es que, es que, es que Corre Dani, corre, 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 corre Madre mía, o sea, yo no sé cómo no me han metido un tiraco increíble Tengo que cambiar de moto O sea, es que ahí no puedo correr con esa moto Bueno, segundo intento No te montes conmigo, eres tonto Si te montas conmigo... Vale, ahí está Creo que a él también le han pinchado la rueda Venga, dale tú antes, anda, dale Dale, 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 hombre No tengas vergüenza No tengas vergüenza Dale, venga, dale Ahí, muy bien Dale, copy, dale Tío, de verdad, de verdad ¿Qué vas a hacer salir primero? No, pues nada, oye Ay, en fin Tengo que ser yo el que salga Vale, hago como que voy para allá Pero en realidad voy para acá Nos chocamos Eso nos viene muy bien en realidad Vale Ojo Vale, aquí no nos ven Saltamos Venga, otro día, así eso Oy, 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 oy Esto no tiene futuro Ah, mira, que han puesto esto aquí para que salgamos Qué detalle Todo un detalle de su parte Y aquí no hay nada para dar la vuelta Sin que nos puedan reventar la boca Vale, pues parece que no Estupendo Me encanta este modo de juego Vale, no, en realidad En realidad Hola, buenas tardes No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas Venga ya, hombre Venga ya Pero qué mala suerte es esta, tío Que salto y mi personaje se tira de la moto Y se abraza a ella y me muero Madre mía Bueno, pues nada Queda este hombre Que le van a reventar la vida Me da mil Le van a meter un tiraco Ahí Mira, pum Vale, pues no Pero dónde vas, tío Si tu moto está en perfecto estado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte ahí como un parguela? Madre mía Madre mía Pero qué parguelita Como no cojo una moto En cinco segundos Corto aquí el de esto Se va a suicidar No me jodas Diez Hasta luego ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Allá va? ¡Madre mía! Mira, como gane la ronda, tío Como gane la ronda Es que, es que, es que Es que lo diversito hasta en los pies Mira, 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 mira Se viene Alonso Alonso va Con su moto Y no salta bien Porque es un parguelita Le van a reventar todo el cogote Todo el cogote Madre mía, madre mía La conexión de Alonso Es la mejor del mundo Me comunican por el pinganillo Odio el vídeo Conexión de la NASA Impresionante Ojo al salto Increíble salto Madre mía Ha llegado a las nubes Yo a esto no le veo mucho futuro Es la verdad Yo a esto no le veo mucho futuro Yo a esto veo un tiraco en la frente Y punto Es claro, los sniper También tienen que estar un poco Vale, ya tomo por saco Eh, ve, pues Ronda perdida Es que, tío El del equipo de los sniper Tienen todas las de ganar En realidad, tío Es que yo que sé Darle a los sniper con la moto Ostras Hay seis espectadores Eso significa que van a entrar seis personas Yo digo que la partida se peta ¿Para qué nos vamos a mentir? Yo digo que la partida se peta Ojalá entren todos en el otro equipo Y solamente estemos tres sniper Contra todas las motos Eso moriría un huevo Pero como no va a pasar Pero bueno, a ver si A ver qué es lo que sucede A ver si no se peta la partida Lo primero Madre mía, qué bonita la nube de Rockstar Es súper Súper blanca Nada, esta ronda la vamos a ganar fácil, chicos Hoy me siento motivado con el sniper Y sé que voy a meter ahí Bastantes tiracos Así que tranquilo Que Que esta ronda es nuestra Como esto no empieza en diez segundos Es que se ha bloqueado Vale, perfecto Uf, chaval Vale, no, no Se ha dividido bien Somos siete Habían entrado tres Sí, sí Se ha dividido bien Creo, no sé Sí, se ha dividido bien O no No lo sé Bueno, da igual En fin, chicos Que me paso de rayarme Que esta ronda la vamos a ganar Porque, porque sí Ya está, ya está Así que vamos a darle caña De momento la ronda no empieza para mí Para ellos sí, para mí no Vale, ya está Estupendo Pillamos aquí unos cuantos snipers Y ojo Vale, me voy a poner aquí Creo que tengo más ángulo A ver Justamente aquí Creo que es la mejor opción Ahí viene el primero, eh Madre mía En realidad es complicado Porque Tenemos la La rampa Enfrente Jope Ah, es ese que va corriendo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Pero ¿Esto va en serio? O sea, ¿esto de verdad Que va en serio? No, en serio En serio ¿Cómo puedo tener tan mala suerte, tío? Como has metido con unas ruedas en la boca Le he dado a lo de girar A mí no me he girado Bueno, pues nada, chicos Me han reventado Confío en mis compañeros Madre mía, la tía esta No, va bien A tope Encima va guapa y todo A ver Vamos a cambiar a A Bueno, en realidad me gustaría cambiar No sé ¿No puedo cambiar alguno de la moto? Qué va, tío Bueno, pues nada A ver si ganamos la ronda De momento están ahí todos estos señores Pegando tiracos No le dan ninguno a ninguno Pero bueno Ojo, ojo, ojo Uh, uh, chaval Casi, eh Ojo, esta gente buena, eh Madre mía A lo mejor es motocrossista De la historia Motocrossista Va a decir motocrossanes ¿Te imaginas una moto Conducida por un croissant? Ay, Dios mío Sería muy bueno, tío Sería muy bueno Un croissant encima de una moto En plan, eh Estoy conduciendo una moto Wow, soy el mejor croissant del mundo En fin ¿Por qué se cubre este hombre Si las motos no le pueden disparar? Están todos esparcidos Mira, vamos a cortar aquí Y vamos a por la siguiente ronda Que si no me rayo Pues nada, chicos Finalmente hemos conseguido ganar la ronda Y ahora Estamos otra vez En el maravilloso mundo de las motos Yo el primero no voy a ir así de claro O sea, yo el primero no voy ni de coña O sea Venga, venga, vamos No, yo de aquí no me muevo, tío Yo paso de ir primero ahora, eh Vale, vale Ahí va el primer valente Vamos a hacer así Mira, me voy a venir por aquí Ah, que da toda la vuelta este tío No, yo no he dicho la vuelta Eso jugar será mucho, tío Eso jugar será un huevo Vamos para allá, vamos para allá Vamos para allá Me están apuntando todos, eh Me están apuntando todos Pero bueno Ojo, ojo, aquí la puedo liar, eh ¡Ojo que la puedo liar! ¡Oh! 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 ¡No! Pero ¿por qué siempre me muero? ¿Por qué siempre me muero yo el primero? ¿Y por qué muero de maneras tan sumamente absurdas? Bueno, chicos Pues no sé quién ha ganado la ronda anterior Creo que la hemos perdido Pero no estoy seguro En fin Bueno, espérate que me salgo del juego Me he puesto nervioso Vamos a darle caña aquí con nuestros snipers Y a ver si ahora no muero, tío Me encantaría matar a alguien Ja, ja, ja No, en serio, tío Me encantaría matar a alguien Mira, voy a matar a alguno Que va a ser por ahí Tú lo sabes Yo lo sé Y todos lo sabemos Uy, chaval Al menos le pincho una rueda seguro Ya Tengo la mano en el fuego En el fuego En el fuego Es que se me ponen, tíos, delante A hacerme cosas raras Y es como ¿Qué haces con tu vida, primo? Vale, cuidado que vienen Cuidado que vienen Vale, este no me da Este tiene pinta de que tampoco O a lo mejor sí Nada, nada No hay peligro ¡Pum! Madre mía, que se pone a hacer Madre mía Pero ¿Cómo que no le doy? Cuidado, cuidado Nada, nada, nada Vienen por detrás, tío Es complicadísimo darles En serio, eh En realidad es súper complicado darles ¿Para qué nos vamos a mentir? Vale, yo me... Mira, voy a poner aquí en medio La verdad es que creo que esta posición es perfecta O no, quién sabe Vale, cuidado Ahí viene el del quad Madre mía Acaban de tirar ahí a dos Madre mía, tío Es que... Ah, intenta... Están intentando pillar la minigun No te creo No, 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 no No vas a pillar la minigun, primo La pilla Madre mía Ahí está, muerto, muerto Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, los dos, muerto Los dos, menos mal Vale Eh, eh Uy, creía que había subido uno malo Han intentado pillar la minigun Hay una minigun ahí en medio Flipo Cuidado, cuidado Uf, chaval Como nos la estamos jugando Hay una pinche minigun ahí, tío No me había dado cuenta Verdad, tío Por eso se van por allí Es como un bonus de la carrera Madre mía Qué rico ese tiro No me comunican por el pinganillo Uf Uf A ese lo tengo que matar yo Madre mía Se me ha puesto en medio Mi compañero Cuidado Venga Hasta luego No lo han matado, menos mal Pero casi Vale, recargamos ahí un poco Voy a pillar más balas Estupendo Mira, quería ver algo épico ¿Te imaginas que le doy, tío? ¿Tú te imaginas? Le meto ahí un tiraco y le doy Madre mía ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos! Es que, es que, es que Soy un tirador de élite Es que yo no sé Por qué estoy aquí jugando Y no estoy en la policía, tío Haciendo operaciones especiales Vale, 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 vale Uy, uy ¿Dónde estás metido? Vale, le he dado Perfecto, muerto Toma, pues, saco Esta ronda, mi ronda Esta ronda, mi ronda La baja definitiva ¡Uy! ¡Vente con papi! ¡Vente con papi! ¡Vente con papi! ¡Pum! Mira, le llego a reventar Sin apuntar Con un tiraco en la boca Y yo ya es cuando me voy de aquí Eh, a ronda ganada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no, 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 no Falta uno Falta una persona Falta una persona, tío Están todos disparando ¡Ah, amigo mío! Mírale dónde está El pequeñín Pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Ojo, ojo Batolagueado Madre mía Espérate que me mato todavía Este, este pilla, chicos ¡Madre mía! El tiraco que le acabo de meter ¡Ojo! Es que lo de hoy, por ahí, tío Nada, chicos El tío se lloró que se va a quedar por ahí Durmiendo un poquito Porque Yo creo que otra ración no tiene Ese no sale de ahí, eh Acordaros Ese no sale de ahí Ya os lo digo yo Vale, pues sí que sale ¿O no? No, está ahí cambiando de moto Y no creo que salga, la verdad Sinceramente, opino, pienso Y creo que no va a salir ¿Pero qué hace este hombre? ¿Por qué la gente se pone delante mía, tío? ¡Qué pesados! ¡Qué pesados! Vale, vale, sale Están muertos, amigos O sea Están más muertos Cago en todo, tío Verá que no le vamos a dar Ni un tiraco a ninguno ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado Tío, de verdad Que solamente queda el londero Cago en mi vida Es que los esquivo a todos Vale, que viene, que viene de nuevo Que viene de nuevo, eh Vale, ya está Le han pinchado una rueda, creo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué mal! Reventarle ya, por Dios No De ahí no se... De ahí sí que no se mueve De ahí sí que no se mueve Vale, voy a intentar reventar la moto Si consigo reventar la moto Él también revienta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, compañero! Tiraco ¡Eh! Pero, le metí un tiraco en el pecho, por Dios Tío, 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 tío El hombre invencible El hombre invencible Le metí un tiraco Entre teta y teta Tío, es tontería Tienes que pillar, o sea Tío, por Dios Matarle Madre mía Esto está siendo Muy Subrealista Espérate que se baja ahí Todo el... Otro tiraco Está un tiro, está un tiro Ahora sí que está un tiro, ¿eh? Ahora sí confirmamos que está un tiro Ahí está Ahí sí El definitivo Pues nada, chicos Ronda ganada Y no sé si partida Creo que no Creo que vamos 2-2 Efectivamente, 2-2, chicos ¿Quién gana la siguiente ronda? Ganada Máxima tensión Oh, yeah Nos toca Creo que en el equipo de las motos Claro, en el equipo de las motos Y va a estar complicado ganar ¿Para qué nos vamos a mentir? Pero... Lo vamos a intentar Una opción sería ir a por la minigun, ¿eh? Nah, ya en realidad creo que no La minigun está ahí en plan... Para el postureo, ¿sabes? Porque en realidad nadie la va a pillar Y en el caso de que la pillara Tú imagínate que te pones a disparar con ella Es que te revientan con el sniper O sea... Tontería, chicos La minigun es una tontería Hay que centrarse en intentar matar a 1-2 con la moto Yo con matar a 1-2 estoy contento No, en realidad Como no mata a 3 o 4 Yo creo que no ganamos la ronda ¿Por qué nos vamos a mentir? A 3 o 4 por no decir 5 Así que hay que activarse las pilas, ¿eh? Ahora mismo hemos tenido nuestra ronda con el sniper Pero ahora hay que tener nuestra ronda con la moto O sea, hay que liar la espalda Tenemos que jugar bien En plan con cabeza Y sin decir... Y sin hacer tonterías O sea, jugando en plan a matar de verdad Yo creo que... Podemos hacer algo Espero y creo Así que vamos a darle caña Y vamos a enseñar a esta gente quien manda aquí Me voy a poner la motocross, obviamente Porque el quad... Yo qué sé, tío Pillarte un quad es morir directamente Así que venga, let's go Que comienza la fiesta ¿Por qué mi personaje tiene manchas en la cara, tío? ¿Qué le va a saber? Parece que le han metido un tomatazo en la cabeza Venga, va El primero yo no voy a ir así de claro, ¿eh? No, no te montes detrás, tío No te montes... Ahí está, se baja, menos mal Vale ¡Vamos! Dios que se quedan ahí embobados En serio Vale, va, va, va Venga, 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 venga Venga, venga, venga Todos, 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 todos Todos, vamos, 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 vamos Vale, hay que hacer movimientos extraños Recordad Movimientos extraños, eso es Vale, subimos por aquí ¡Ay! La primera baja que se venía ahí Vale, vale, tranquilo, tranquilo No pasa nada No pasa nada Aquí vamos a pegar Todo el volteo del tirón Estupendo Le metemos, le metemos Voy a intentar saltar Aquí a la derecha Esa es buenísima Madre mía que me esquivan Y encima me meten 200 ¿Qué? ¿Con qué me ha disparado ese hombre? Me han disparado con una pipa, tío Me han disparado con una pinche pipa Me han hecho croc, poc, 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 poc Me han pegado varios tiros Pero qué guarro ¿De dónde ha sacado la pipa, tío? No sé, bueno Pues vamos a ver cómo mis compañeros Terminan la partida A ver si consiguen ganar No he matado a ninguno Como era de esperar, pero bueno En fin Yo confío, chicos Ojo porque este está intentando Pillar la minicum Vamos a ver si lo consigo De momento no es capaz Ni de saltarse la pacha ¿Qué decir? ¿Que pilla la minicum o que no? Qué mal, tío Qué mal veo yo esto De verdad ¿Qué es esto, tío? Lo primero es que van dando en diagonal ¿Sabes? Este tío desafía las leyes físicas De la gravedad Vale No sé qué intenta De verdad te lo digo O sea, no sabes No sabes que para saltar una palla Tienes que coger carrilla, primo Es fácil saltarte esa valla, tío Pero no sé qué intenta La verdad Ahí habéis visto Van dando doblados Es un máquina Es un máquina de la vida Vale, faltan tres solamente Madre mía la que le van a meter Ah, que tiene la rueda pinchada Ahora todo tiene sentido Ahora todo tiene sentido Vale Están los dos aquí Nadie sabe lo que van a hacer Este pilla esta moto El otro le pita para que se monte El otro pasa de su cara Y sabéis que os digo Que como los dos están haciendo tontería Paso de mirarlo Voy a mirar al otro A ver qué está haciendo Con su vida Yo digo que Yo digo que En cuanto me ponga a mirarlo Lo van a matar Así de claro Ojo También intentando pillar la minigun Increíble Ah, creo que cuando va La rueda a doblar Es porque tiene la rueda pincha Puede ser Sí, efectivamente La han pinchado la rueda Bájate de la moto con dos huevos Y ve corriendo por la minigun Me cago en todo Venga, para tu casita Eso lo ha pasado Por no bajarse la moto Si llega a bajar Y no le hubieran metido ese tiraco En fin, dos pa' dos Y mira al que está Intentando pillar la minigun A ver si le meten un tiraco Claro, porque uno está ahí Como despistando Y dice Ay, 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 ay Ojo que se viene Ojo que se viene Madre mía Pedazo de salto de la valla Increíble Están muertos los dos Están los dos aquí Si uno estuviera despistando Al menos Tío, de verdad Que no saben saltarse esa valla Tío Pero, pero, pero ¿En serio? Tío Pero si está tirado Por Dios Ay, Dios mío Falta esta, señorita Tres, dos, uno Tío, que no le matan, tío Y que no seas capaz de saltarse esta valla, tío Me está poniendo nervioso Tío, de verdad que está tirado Vamos, en fin La van a reventar Madre mía Que mala sonó eso, por Dios No, pero la van a reventar No rayéis Le van a meter una Que va a flipar Otra vez para allá ¿En serio, tío? ¿Pero dónde va? Como no cambie de moto rápido Y se vaya Yo finalizo aquí el vídeo Ojo ¿Qué intenta, tío? Es que le da como miedo salir Súper graciosa Ahí va, ahí va Vamos, vamos Pero dónde está Uy, 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 uy Uy, chaval, vaya lagazo, ¿no? Mira, 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 mira Ahí va Ahí va Ahí va Intenta ir a por la minigun Bájate de la moto Ahí está, con dos huevos Vamos para adentro Madre mía la que le van a meter Madre mía la que le van a meter, primo La acaban de meter ya un tiraco Está un tiro Bueno, tiene la mitad de la vida Le pueden meter como... Si le meten uno en el pie Está dos Se pone detrás del árbol Se pone detrás del árbol Se cree un camaleón Dios mío Hombre Yo digo que hasta el edificio llega Ahora que después del edificio salga viva Se quita el casco Se quita el casco Coleta el aire Madre mía Increíble Increíble Ojo, ojo Bueno, 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 bueno Espérate que se la lía Mira, como coja la minigun Y mata a los cinco Yo me tiro por la ventana Pero en la vida real No en el que te... Ay, le están apuntando todos Le están apuntando todos Sí, sí, estás loca, estás loca No hace falta que lo hagas con gestos Estás muy loca, así de claro Estás muy loca, de verdad Se va a subir ya Se va a subir ya Le van a meter un tiraco Uy, uy, uy Se ha puesto nerviosa Uy, se pone nerviosa Se pone nerviosa Se pone nerviosa Ojo Se viene Mira la última vez a cámara Nos manda un besito Vale, no Dice que está loca la cabeza No manda besitos ni mierda Ahora se da la vuelta Bueno, se cae de nuevo Está nerviosa Sí, sí Ya nos hemos dado cuenta De que allí te quieren reventar la boca Pero venga Tú puedes Ahí va Ahí va Con dos ovarios Madre mía Venga, la boca Pues nada, chicos Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like Y favorito si ha volado Seguidme por Twitter Pero ahí están ahí por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós